Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia? Qué alegría el poder estar acá, ¿verdad? Como todos los días para poder buscar del Señor, para poder alimentarnos Porque así como nosotros necesitamos también alimento físico También necesitamos alimento espiritual para fortalecer nuestra fe Para confiar en medio de cualquier adversidad Y saber de que Dios cuida de nosotros Así que usted eligió estar en el mejor lugar, a la mejor hora Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Amor, compasión y perdón Si hay alguien que nos ama, ese ha sido nuestro Señor Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna El amor de Dios fue demostrado hacia nuestra vida Cuando decidió enviar a su único Hijo a morir en nuestro lugar Un sacrificio que valió para el perdón de nuestros pecados Había que sacrificar un cordero sin mancha Para el perdón de los pecados Y junto con esa muerte de nuestro Señor Jesucristo Íbamos a conseguir nosotros, aparte del perdón de los pecados También una vida eterna que Dios tiene preparado Para todos aquellos que creen en él Es una bendición poder experimentar ese amor Esa compasión y ese perdón de Dios Todos nosotros en algún momento de la vida anduvimos perdidos Ninguno nacimos en el camino En más de algún momento nos perdimos en el camino Andábamos conforme a las corrientes de este mundo Andábamos muchos de nosotros sin un sentido de vida Alejados completamente de Dios ¿Y qué hizo el Señor? Nos buscó, nos llamó, nos perdonó Y sigue restaurando nuestra vida Está transformando nuestra vida de una manera muy hermosa Y ese amor, esa compasión y ese perdón de Dios Lo podemos ver reflejado a través de la Biblia Pero hoy quiero compartir con ustedes una historia En donde podemos ver reflejado exactamente ese amor Esa compasión y ese perdón que Dios tiene sobre todos nosotros Y es que cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado Fue injustamente juzgado Y fue llevado a la cruz para morir crucificado Mientras Jesús estaba en la cruz Siendo crucificado sin haber cometido pecado alguno Sin haber cometido ningún problema Ninguna situación que causara que Él ahora estuviese siendo crucificado Mientras estaba ahí en la cruz Jesús fue crucificado con dos malhechores Que se encontraban a su lado Dos malhechores que habían sido juzgados De una forma, digámoslo de esta manera, justa En hablándolo en el sentido terrenal Que en aquel momento se trataba O se trabajaba O se enjuiciaba Sin embargo, a diferencia de estos dos malhechores Jesús estaba ahí Siendo un hombre sin pecado Pero muriendo por nosotros los pecadores Pero mientras está Jesús ahí Al lado de esos malhechores Ellos pronuncian unas palabras Que solo nos demuestran el amor La compasión y el perdón de Dios Ese perdón y ese amor que Dios tiene hacia nosotros Hasta el último momento Es decir, fue mostrado de parte de nuestro Señor Jesucristo Hasta en su último momento antes de morir crucificado Ahora bien, quiero que vaya conmigo A Lucas capítulo 23 Versículo 39 en adelante Voy a utilizar en esta ocasión La versión de la Biblia Nueva traducción viviente Y dice de la siguiente manera Uno de los criminales colgado junto a él Se burló Así que eres el Mesías Demuéstralo salvándote a ti mismo Y a nosotros también Le decía Oiga lo que le decía uno de los malhechores Uno de los criminales Así que eres el Mesías Bueno, demuéstralo salvándote a ti Y de una vez salvanos también a nosotros Pero el otro criminal Oiga el otro malhechor Protestó Ni siquiera temes a Dios Ahora que estás condenado a muerte Le dijo Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes Pero este hombre No ha hecho nada malo Oiga bien Por una parte había un malhechor Un criminal que se burlaba de Jesús Diciéndole Ah, si que tú eres el Mesías Pues sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Por otra parte está el otro hombre Recriminando a este otro criminal Diciéndole Ni siquiera temes a Dios Ahora que estás condenado a muerte Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes Es decir, él reconocía Que habían hecho algo malo Pero este hombre señala a Jesús Hablando acerca de Jesús Mejor dicho Pero este hombre No ha hecho nada malo Luego dijo Oiga lo que dijo este hombre criminal a Jesús Luego dijo Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Oiga esta palabra Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Le está hablando O lo está reconociendo como Señor Lo está reconociendo como Salvador ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús respondió Te aseguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Oiga bien esto Te aseguro Que hoy estarás conmigo En el paraíso Esta historia Nos enseña El amor La compasión Y el perdón Que Dios tiene hacia nosotros Que aún siendo pecadores Él murió por nuestros pecados Y Él nos quiere perdonar Y es que Dios Quiere perdonarte Él quiere perdonar a todos aquellos Que reconozcan que son pecadores Este hombre criminal Reconoce que está muriendo Porque habían cometido crímenes Porque habían hecho cosas Que no eran correctas Y el pago De sus acciones Ahora los habían llevado A ser crucificados Hasta la muerte Sin embargo En sus últimos momentos De vida Reconoce El error Que cometió Pero también Reconoce A Jesús Como Señor Y como Salvador La respuesta de Jesús Nos llena de asombro Porque es el amor Y la compasión Y el perdón Reflejado Porque cualquiera De nosotros Podría decir Ah Ahora que está muriendo Está reconociendo Que se equivocó Ahora que ya no tiene Otra escapatoria Entonces ahora Si pide perdón Jesús No pone excusas No pone limitantes No pone obstáculos Para poder perdonar Cuando hay una vida Que se arrepiente Genuinamente Y le pide perdón Lo reconoce Como Señor Y Salvador Él Lo perdona Porque su amor Su compasión Y su perdón Van de la mano Y es que Dios Te ve con ojos De amor Y Jesús estaba Viendo a este hombre Con ojos de amor Por un lado Había uno de ellos Un criminal Que se burlaba De Jesús Ese hombre Estaba muriendo Pero aún en su muerte Decidió Burlarse de Jesús Es decir Burlarse de la fe En lugar de reconocer A Jesús Como Señor Habrán muchas personas Que hasta en el último Aliento de su vida No querrán Reconocer A Jesús Como su Señor Y Salvador A pesar de estarlo Viendo de cerca A pesar de estar Cerca de Él Van a querer Burlarse A menospreciarlo Y a creer Que eso no es cierto Sin embargo Ahí estaba El otro hombre Criminal Que aún En ese estado En el que se encontraba Estaba a punto De morir Este hombre También podía Burlarse de Jesús Pero en lugar De burlarse Decide creer Y reconocer A Jesús Como Señor Y como Salvador Diciéndole Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino La respuesta De Jesús Llena de amor Compasión Y perdón Es Te aseguro Que hoy Estarás conmigo En el paraíso Amor Hasta el último Segundo Amor Hasta en sus Últimos momentos Aún estando En la cruz Él estaba Perdonando No solo A ese hombre Jesús perdonó A aquellos Que lo crucificaron Cuando dijo Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Mientras ahí Estaban los soldados Romanos Sorteando Sus pertenencias Burlándose De Jesús Habían puesto Un cartel Rey de los judíos Le habían puesto Una corona De espinas Lo habían maltratado Con látigos Maltratado Físicamente En lugar De dar agua Le dieron vinagre Y muchas otras Cosas que hicieron Lo escupieron Lo menospreciaron Viendo a Jesús Ahí no lo reconocieron Mientras aquel Hombre criminal Que estaba Pagando Por sus actos Ahora reconocía A Jesús Y le dice Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Eso nos demuestra Que el amor La compasión Y perdón De Dios Está disponible Para todos nosotros No importa El pecado Que hayas cometido Jesús te quiere Perdonar Pero para que Él te pueda Perdonar Tú tienes que Reconocer Que has pecado Reconocer Que has cometido Un error Y también Reconocer a Jesús Como tu Señor Y tu Salvador Solo Él Puede otorgarte El perdón Que necesitas Él te ve Con ojos de amor Te ve con ojos De compasión Y quiere Perdonarte Pero para que Pueda perdonarte Tiene que haber Un arrepentimiento Genuino Si tú eres una persona Que durante mucho tiempo Has seguido a Jesús Pero nunca lo has Reconocido Como tu Señor Y Salvador Hoy es el momento En el que tú Puedas reconocerlo Como tal Es el momento Que tú entiendas Que Él te quiere Perdonar Porque hay personas Que no se acercan A Dios Que no le entregan Su vida Porque dicen Es que yo Soy demasiado pecador Es que yo He hecho cosas Que son desagradables Es que yo Lo que yo hice No tiene perdón Déjame decirte Que Jesús Te quiere perdonar Que no te corresponde A ti determinar Si mereces o no Perdón Que no nos corresponde A nosotros Determinar Si mereces o no Perdón Lo cierto es Que hasta la fecha No conozco Ninguna persona Humana Que le haya pedido Perdón A Dios Genuinamente Y que Él no lo haya Perdonado Él te perdona Porque su perdón Está ahí Dispuesto A otorgarse A tu vida Pero para que pueda existir Un perdón Tiene que existir Un arrepentimiento Un reconocimiento De nuestras acciones Y un reconocimiento Hacia Jesús Como Señor Y como Salvador ¿Por qué no permites Que Jesús Perdone tus pecados? No importa lo que Hayas hecho En el pasado Hoy Hoy Jesús te quiere perdonar Jesús no le preguntó A ese criminal ¿Pero qué es lo que has hecho? A ver Dime primero ¿Qué has hecho? Para ver si te perdono De ninguna manera Ante las palabras De fe y de reconocimiento Como Señor Y Salvador Que ese criminal Estaba haciendo Hacia Jesús Sus palabras Fueron De cierto te digo Que hoy estarás Conmigo en el paraíso Es decir En el instante Le otorgó El perdón Que lo llevó A un mejor lugar ¿Por qué no recibes hoy El perdón de Dios? No todos tendremos La oportunidad De ese malhechor De pedir perdón En el último segundo Pero si lo podemos hacer hoy ¿Para qué esperar Hasta el último segundo Cuando lo podemos hacer hoy? Si tú quieres Entregarle tu vida A Jesús como Señor Y reconocerlo Como Señor y Salvador Quiero que repitas Después de mí Esta oración Cierra tus ojos Ahí donde estás Y di Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Vengo delante de ti Pidiéndote perdón Por mis pecados Reconozco Que he pecado Reconozco Que soy pecador Y también reconozco Que tú Moriste por mí En la cruz del Calvario Moriste Por mis pecados Por eso hoy Te reconozco Como mi Señor Y mi único Salvador Te entrego Mi vida Para que seas Tu Señor Quien pueda Entrar a ella Y obrar De la manera Que tú Quieras obrar Gracias Señor Por ese perdón Que hoy Me otorgas Gracias Por tu amor Y por tu compasión Y todo Te lo he pedido En el nombre De Jesús Amén Y Amén Porque no oramos En esta hora Padre Amado Que estás En los cielos En esta hora Yo vengo Delante de ti Agradeciéndote Señor Por cada una De las vidas Que hoy Te han reconocido Como tu Señor Su Señor Y Salvador Padre Oro por cada una De esas personas Que hicieron esta oración Para que se sientan Perdonados Completamente Para que sientan Como ese perdón Tuyo Los ha alcanzado Como esa carga Pesada De pecado Señor Ha sido Desechada Tú ya no te acuerdas Más de sus pecados Dios mío Bendice esas vidas Que a partir de este día Puedan experimentar De una vida Sobrenatural Junto a ti Que puedan sentir Tu presencia Que puedan sentir Como tú hablas A su vida Que puedan sentir Como tú los guías Señor Hoy oro también Dios mío Por todas aquellas personas Que hoy están acá Y tienen diferentes necesidades Para que tú las puedas Suplir Señor Aquellos que están Enfermos Sánalos Aquellos que necesitan Provisión Provéeles Aquellos que necesitan Justicia Obra justicia Aquellos que necesitan Fortaleza Señor Tómalos de la mano Y no los sueltes Aquellos que necesitan Sabiduría Guíalos Señor Aquellos que necesitan Señor Paz en sus corazones Llénalos de paz Llénalos de paz Señor Llénalos de paz Esa paz que sólo tú Puedes otorgar Oro por cada familia Acá representada Para que tu bendición Tu provisión Tu fortaleza Tu sabiduría Tu paz Gobiernes Sobre cada hogar De cada una de las personas Que hoy Está acá Representando Señor Bendícelos a cada uno Concedere Las peticiones Del corazón De aquellos que creen Que tú les puedes Dar una respuesta Honra La fe De aquellos Que te creen Señor Y saben Y tienen la seguridad De que esa situación Difícil que están enfrentando Tú la puedes cambiar Señor Gracias Dios mío Te damos en esta hora Y todo lo que te hemos pedido Te lo hemos pedido En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Recibe el amor La compasión Y el perdón Que Dios te quiere otorgar Dios no dice no Cuando hay un corazón arrepentido A un corazón arrepentido Dios siempre Lo perdona Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De La mañana Que Dios bendiga tu vida Y que Dios bendiga La vida De Los tuyos ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador Saludos Y Saludos Gracias.